Es un partido donde ellos vienen a buscar un error, no se lo pueden buscar. Música Ricardo, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Cuídense mucho. Vamos a todos. Perdón, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. No sea grandote. Todo fue y encaró al chavo y le hizo. No, el pobre chavo estaba temblando. Volteame, volteame, volteame. Y si me ves va la vas a rayar y tómala. ¿Cuál chavo te flama, güey? No, la picola de la abuela. Por el 5. ¡Bien! 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 ¡Vamos! Señores, estamos en recta final. Quedan muy pocos días para llegar al objetivo que estamos buscando. Muy pocos días. Aprovechemos cada partido, cada minuto, cada momento para pelear por todo y contra todos. En cualquier cancha, muchachos. Nosotros tenemos que pelear en cualquier cancha. Aquí, allá, en cualquier cancha. Para eso estamos. Hoy partido importantísimo. Ustedes lo saben y sabemos que lo podemos sacar. Pero no solamente con hombres, no solamente con la pura playera. Eso ayuda y sirve. Pero al final de cuentas, nos tenemos que poner en práctica del terreno de juego, señores. Tres puntos el día de hoy. ¡Vamos! 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 corazón, que disfruten plenamente el juego de la familia. La invitación hoy, se me viene recién a la cabeza, pasa por empezar a escribir una historia nueva en este club, tiene que ver la invitación a hacer esos jugadores, esas personas, esos jóvenes, en muchos casos que éramos, porque ha pasado mucho tiempo para algunos, cuando llegamos a este club y poder pensar cómo llegamos a este club cuando llegamos cada uno, qué ambición tenía, qué deseo tenía, qué quería lograr en la institución, cuántos campeonatos quería lograr y muchos tuvimos la posibilidad de conseguirlo y creo que ya está, mi sensación es que ya está, respeto mucho lo que dice Miguel, somos un equipo ganador, fuimos el equipo más ganador de una década, de un momento, yo no me creo a esa muchacha, la verdad, los invito a ser ambiciosamente ganadores, a una ambición deportiva de esa que surge solamente cuando empezamos a jugar a la pelota, entonces pensemos en qué nos gustaría lograr de acá a diciembre y pensemos con ambición, esa me parece que es la invitación hoy, se me ocurrió recién y creo que tiene un poco de sentido, por lo menos para mí y se lo quería transmitir ustedes, así que muchos éxitos. ¡Vamos! 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 ¡Uno, Martín! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video